La palabra del diputado Alberto Acef. Gracias, señor presidente. Principio por señalar que hago mía las palabras de Gustavo Mena, de Lorena Madsen y de Fabio Ketlas, porque me relevan a mí de abundar en lo que ellos bien señalaron en cuanto a las objeciones fundamentales que ofrece este proyecto en orden a varias cosas. En primer lugar, el proyecto que tiene una apariencia atractiva, sin duda alguna, porque habla del federalismo, habla de ir hacia el interior, habla de la necesidad, de la inmediatez de la gestión. Todo eso es obviamente compartible y suscribible. Pero lo que no puede entenderse es cómo se soslayan cuestiones de fondo que están hiriendo desde hace décadas al federalismo argentino, hasta transformarlo en una palabra muchísimo más rectórica que concreta. hemos ido desfederalizando a la Argentina paulatinamente hasta esta realidad unitaria, unitaria en lo fiscal, unitaria en la burocracia nacional, unitaria en las decisiones, unitaria sobre todo en la concepción. Y más que esto todavía, y más grave, es el unitarismo demográfico en los hechos. ¿A qué me refiero? Que nosotros, la profecía de Alain ya lo anticipaba, pero nunca pudo prever Alain que un país de 8 millones de kilómetros cuadrados, cuatro territoriales superficiales y cuatro de espacios marítimos, tuviera una concentración de más del 33% de su población en 80 kilómetros de radiales desde el obelisco. Esa realidad que subvierte todo, que trastorna todo, que altera absolutamente cualquier política racional, esa realidad no la encara este proyecto. Declarar capitales alternas a 24 ciudades es simbolismo puro. Es una, me atrevería a decir, casi caricaturesco de lo que se quiere hacer en cuanto a descentralizar y desconcentrar y desburocratizar el país. Bien decía el diputado Ketlas que en un mundo y en una Argentina donde la economía del conocimiento avanza al galope, ¿cómo es posible que se conciba, yo me atrevo a decir arcaicamente, que la inmediatez es ir a mirar a la gente visitando el gabinete federal alternadamente a 24 ciudades en dos años? Eso es mirar a la gente, si además a la gente no la va a mirar, van a reunirse con, en todo caso, los sectores, las fuerzas vivas de cada provincia o de cada local, la ocasión. Pero, ¿para qué está el sistema de la comunicación remota? Para organizar, sin tanto costo operativo y sin tanta pérdida de tiempo, una jornada entera con cada una de esas provincias y no solamente con esas provincias, sino con toda la Argentina. Como un sistema de gobierno, como una modalidad para llevar adelante la gestión. Por supuesto que el artículo sexto, como bien decía la diputada por Río Negro, es el más interesante, porque, sobre todo con el límite temporal que estableció el dictamen de minoría, con los dos años para que se concrete, ahí puede ser que se produzca efectivamente un paso adelante hacia la descentralización. Que las secretarías de minería, la secretaría de energía, parques nacionales, YPF, la secretaría de pesca, de agricultura y pesca, la secretaría de turismo, INTA, INTI, tantos organismos que tienen que ir a tantas ciudades, no las quiero mencionar, porque sería desplazar a unas y emplazarla en otras, y la verdad es que no quiero hacer una cuestión de esa naturaleza. Pero hay muchas ciudades que están por recibir el impacto favorable, no tanto en la inmediatez de la gestión, como el impacto que en sí mismo significa el trasladar un organismo nacional con todos sus empleados, etcétera, que va a generar, evidentemente, una dinámica en el interior argentino, si lo tomamos armónicamente, lo pensamos como una totalidad, un programa, un proyecto que tenemos que hacer de país. Quiero rendir homenaje al doctor Alfonsín, en este caso, porque él tuvo un gesto extraordinario, y logró que el Congreso, hace 33 años, sancionara una ley que está vigente, la 23.512. Nos debería un poco ruborizar que no esa ley esté vigente, pero el centralismo está también mucho más vigente que nunca. La verdad es que tenemos que pensarlo bien, lo que estamos haciendo. Nosotros lo apoyamos al dictamen de minoría, creemos que hay muchas cosas que observar. Y quiero terminar con esto, señor presidente. A mí me parece, y esto lo digo a título personal, y con todo el respeto que tengo por los vecinos, desde Ramos Mejía a Virrey del Pino, La Matanza, que el problema argentino, precisamente, está incluyendo a La Matanza. Está incluyendo a Vicente López, a San Isidro, a todo el Gran Buenos Aires, a toda el área metropolitana y La Plata, que tiene esos 14, 15 millones de habitantes, que significan el 33% de nuestra población, concentrada en un desborde demográfico, de apolítica, de falta de política demográfica. Me veo en la obligación de manifestarle que su tiempo lo ha terminado. Ya termino, señor presidente. Quiero decir que a mí me parece que había otros lugares para emplazar la segunda capital alterna, en todo caso, de la provincia de Buenos Aires, como Bahía Blanca. Pero, de todas maneras, señor presidente, le agradezco, y perdón si me excedí un minuto. Gracias. Gracias, diputado. Tienes.